Cuando camino por las calles, veo y hablo con la gente, no puedo dejar de pensar cuánto hemos avanzado en las últimas décadas, con esfuerzo y mucho sacrificio. Las historias son muchas, llenas de resiliencia y superación. Teletón es una gran historia de cómo un país decidió comprometerse con las personas en situación de discapacidad. La Teletón cumple 45 años y tenemos que celebrarlo con alegría. Porque Teletón es mi historia, es tu historia, es nuestra historia. Porque Teletón nos hace bien todos los días.